Muy buenas noches jóvenes caficultores, muy buenas noches a todos ustedes que nos están acompañando en esta clase más que estamos impartiendo hoy. Yo sé que algunos están expectantes porque es una clase nueva para aquellos que no han estado con nosotros en cursos anteriores. Es una clase muy innovadora, así que esperemos que presten mucha atención. Traemos un invitado especial el día de hoy. Siempre recuerden tener una libreta para hacer sus anotaciones, apagar su micrófono, tener una red wifi o sus datos móviles activos para que no se desconecten. Y pues las indicaciones que siempre les damos al inicio. Recuerden levantar su mano cuando quieran hacer una pregunta y a los 30 minutos de haber iniciado la clase, pues se les va a aperturar el chat para que hagan sus consultas. Bienvenidos todos los que nos están acompañando desde Facebook Live, también desde YouTube, desde Telegram y en general de todos lados del mundo. En Iberoamérica estamos aproximadamente en 17 países, así que es un privilegio, ¿verdad? Que seamos diseminadores de información tan importante como la que se está dando aquí en jóvenes caficultores. Sin más preámbulo, pues voy a presentar al ingeniero Jonathan Andino. Él tuvo una formación, es licenciado en recursos naturales y ambiente. Tuvo una formación en la Universidad Nacional de Agricultura. Su experiencia laboral en medición de biodiversidad de especies. También tiene experiencia en implementación de proyectos de restauración de paisajes en áreas degradadas y de recarga hídrica. Experiencia en monitoreo y evaluación de plantaciones forestales y agroforestales. Experiencia en manejo y producción de plantas en viveros agroforestales. Y actualmente pues trabaja con nosotros como técnico forestal departamental de Comayagua en el proyecto Bosque del Mañana de Nestlé ejecutado por la Fundación Coonducafé. Así que, ingeniero Jonathan, cuéntenos qué clase nos trae hoy. Estamos expectantes a toda la información que usted ha preparado para nosotros. Bueno, muy buenas noches, Julio. Buenas noches a todos los estudiantes de este prestigioso curso. Este, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre, haciendo énfasis, vamos, recordándole algunos que hoy es el día de la ecología y por eso hemos optado a bien incursionar en este tipo de metodología, ya que es poco estudiada o ha sido poco evaluada, porque ya que es una teoría o una metodología muy nueva que se ha venido desarrollando o estudiando de acuerdo a lo que es el calentamiento global, ¿verdad? Que es el problema que nos interesa o que nos impera a todos en estos últimos años, que es el tema de huella hídrica y huella de carbono. Sinceramente que son dos temas que están estrechamente ligados, por decirlo así, porque son medidas o parámetros medioambientales, ¿verdad? Que nos sirven, que nos sirven de mucha utilidad para, para gestionar una mejor, una mejor, un mejor recurso o una mejor, mejor utilización eficiente de los recursos, ¿verdad? En este caso, en cuanto a la producción de la, de la, de acuerdo a la producción, ya sean los diferentes, diferentes productos, ¿verdad? Creo que me disculpen porque en la tarde tuvimos un problema de, de la conectividad, de la conexión, ¿verdad? Porque donde yo me estoy alojando ahora, entonces hay poca cobertura, entonces prácticamente estoy en el, en el Porsche de las, de mi casa, entonces van a escuchar todos los ruidos exteriores, ¿verdad? Creo que mi voz sea un poco más fuerte, más fuerte que lo, que los ruidos del exterior. Bueno, si quiere podemos comenzar, compañero Julio, con el, con, con la temática del día de hoy. Bueno, en este caso vamos a comenzar con el tema de huella hídrica. Para comenzar con el tema de huella hídrica necesitamos de lo que es diferenciar lo que es huella hídrica y agua virtual. En este caso, como está en, en, en su parte izquierda de la pantalla, este está el concepto de, de lo que es huella hídrica, ¿verdad? Eh, no sé si se aprecia bien, este estamos, se, se asume que la huella hídrica es el total del volumen de agua utilizado para la producción de un producto, ¿verdad? Ese, ese lo podemos, lo podemos definir de esa manera un poquito más toral que la huella, la huella virtual, que la huella virtual es el agua utilizada para producir un bien o un servicio, ¿verdad? Que la huella hídrica corresponde desde todo, desde las materias primas, por ejemplo, que si usted va a sembrar una, una, una parcela de maíz desde que, desde que compra la semilla ya empieza a, a calcular la huella hídrica, ¿verdad? Después vamos a empezar con el arado, luego vamos a empezar con el riego, luego vamos a empezar con, con la, con la mantención, el cuidado de, de, de plagas y enfermedades, con la utilización de productos ya sea químicos, orgánicos, desde ahí toda esa, toda esa cadena de producción va a ir sumando a lo que es la huella hídrica, que al final la, la única diferencia es que la huella virtual solo mide, solo mide lo que es el proceso de la producción del, del, del producto, ¿verdad? O el bien. En este caso no tiene nada, no toma en cuenta lo que es el acarreo, ni la comercialización, ni la manufacturación, ¿verdad? Sino que solo en sí el, 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 el concepto de, de lo que se necesitó para crear ese producto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios ejemplos, aquí podemos ver que, por ejemplo, una camisa, este, se utilizaron dos mil litros de agua. Hay que hacer, hay que hacer un énfasis, ¿verdad? Que la, la unidad de medida para, o para medir nosotros, la huella hídrica, más que todo eso, es en litros o en metros cúbicos, ¿verdad? Equivalente. Entonces, eh, podemos comenzar con lo que es la, el concepto de huella hídrica. No, el, el, el término de huella hídrica es un, es un término relativamente nuevo hablando de, hablando en ciencia, ¿verdad? Pero si ya lo, lo, lo dimensionamos en los, en años, podemos decir que tiene 20 años, pero en ciencia apenas está, está como en pañales, podemos decir, porque para hacer un estudio necesita 30, 40, 50 años. Yo creo que todos lo manejamos esa parte. El concepto de huella hídrica fue creado por, por un, por un doctor llamado Argin Oreska, mientras trabajaba en la UNESCO, ¿verdad? En el Departamento de Educación Relativa del Agua. Más tarde, en el dos mil dieciocho, él creó, o decide crear lo que es, lo que es Water Footprint Network, que es, es, este figura como una, como un website más que todo, que nos ayuda a lo que es, es el cálculo de las, de la huella, de la huella hídrica tanto personal como empresarial, ¿verdad? Y como todos nosotros sabemos, el, el recurso agua es un recurso que, que lo tenemos bastante limitado, ¿verdad? Por ejemplo, del 100% del agua que, que, que tenemos para, que tenemos en el planeta, solo lo que es el 2.5% del agua es, 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 es agua dulce, el resto es agua salada, ¿verdad? Entonces, y de ese 1%, ve de ese 2.5%, solo el 1% lo tenemos, lo tenemos, lo está disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Por eso, el, el doctor Arjen se vio a la tarea o, o vio un, o vio como una alternativa a hacer el cálculo de esto, ¿verdad? Ya que tenemos, tenemos un, un margen limitado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pero ustedes podrían decir, ok, pero ya el agua salada en Medio Oriente la están desalinizando, ¿verdad? Estamos hablando también que, que incluso hasta en México están haciendo pruebas de desalinización, incluso tenemos en la, en Islas de la Bahía, tenemos, tenemos desalinizadoras, también tenemos aquí en Honduras, creo que en la, en el Golfo de Fonseca también, pero que, que no es lo mismo, es algo que está, que está, que volvemos a lo mismo, como el agua ahí, que es algo que todavía está en pañales, ¿verdad? Le falta mucho, entonces, hay que conservar ese 1% que tenemos disponible, ya sea para nuestro consumo humano, o como para la producción de diferentes enseres de la vida, de la vida cotidiana. Por eso el doctor Oresca decidió fundar esta, lo que es este, 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 esta fundación, ¿verdad? Que mide algunos parámetros, incluso, incluso ya está llegando al punto que está, está como, como poniendo límites a algunas empresas para que, para que le ayuden o que ellos fomenten también lo que es la reducción de, de la huella hídrica de algunos productos, ¿verdad? Existen dos metodologías, existen dos metodologías para medir lo que es la huella hídrica. La WF, FN, que es la que fundó el, el doctor Allen, y también existe la, 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 la ISO 14046, que la ISO 046 la denomina huella de agua, ¿verdad? Nada que, es un término parecido al del doctor Allen, que es huella hídrica y que ambos, ambos coinciden que es un indicador medioambiental, ¿verdad? Entonces, la huella hídrica tiene como objetivo crear conciencia y volumen, conciencia sobre el volumen de agua que se requiere en los diferentes procesos productivos y en los ámbitos de la vida cotidiana, ¿verdad? Hay que saber diferenciar que nosotros lo que podemos, en lo que podemos enfatizarnos y nuestra huella personal, ¿verdad? No la, tanto la huella empresarial, porque la huella empresarial están otros, otros organismos que son los que están trabajando para que, para que esto se vaya regulando de a poco, ¿verdad? Es cierto que es difícil cambiar las partes, las partes técnicas metodológicas con las que se han trabajado anteriormente, sí, han dado buenos resultados, pero para ello es en la producción, ¿verdad? Pero no en el medioambiente, y el medioambiente es lo que últimamente nos está interesando, ya que son parámetros que nos están midiendo para el 2050 de algunos desastres, no solo naturales, sino que de enfermedades también. Entonces, es el momento de poner, de poner mano a esto, ¿verdad? Entonces, uno de los, uno de estos es, es la huella hídrica, ¿verdad? Entonces, si necesitamos esa parte, nosotros mismos comprometernos con la huella, con la huella personal y, y de a poco los, los entes reguladores van a empezar a trabajar con la empresarial, que es la que más daño hace, ¿verdad? Ahora vamos con el tema, el, 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 el concepto en sí, como les decía anteriormente, la huella hídrica es un indicador medioambiental que nos define el volumen de agua utilizado para producir bienes y servicios habitualmente conocidos. Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que nosotros con eso vamos a poder limitar, no solo limitarnos, sino que nos, nos va a ayudar a reducir lo que es los daños que le estamos haciendo al, al, a este recurso hídrico, porque más adelante vamos a ver los tipos de agua que hay que, o las que se suscitan de acuerdo a la huella hídrica, ¿verdad? Y ya vamos a ver lo importante que es este tema en este, en este caso, ¿verdad? Como, como, como decimos últimamente nosotros, no gracias, ¿verdad? Sino gracias a las mismas, a los, a los malos hábitos que hemos tenido durante miles de años, hemos, hemos, hemos forjado esta, esta parte que es lo del calentamiento global, que es lo que nos tiene a muchos ya bien, bien tocados, más que todo en la parte del continente africano, una gran parte de Europa está teniendo sumamente escasez de agua, en los periodos de verano, incluso las temperaturas están subiendo a niveles que nunca antes se habían, se habían, se habían sentido, entonces, por ende, los acuíferos se van secando más rápido, hay mayor demanda de agua y no la tenemos, entonces creo que todo el mundo se está volviendo, se está volviendo un poco loco con eso, entonces, si miramos, cómo se crea la necesidad de empezar a, a, a lo que es, a cuidar este recurso hídrico, entonces, un hecho que podemos mencionar aquí, por ejemplo, en Honduras, que ya varios valles están, se están, cómo se llama, sintiendo la presión de la, del agua, ya sea por, por, por la, por la, por la tala discriminada, por, 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 por la desviación de algunos ríos, por las, las grandes temperaturas, entonces, eso era un fenómeno que antes no mirábamos, pero todo eso ha lucido al cambio climático, ¿verdad? Por eso es muy necesario que nosotros sepamos cuál es nuestra huella hídrica y así mismo nosotros poder tomar acciones como seres humanos para, para reducir el daño que estamos causando, porque recuerden, solo tenemos un 1% disponible en este caso y creo que ese 1% lo debemos cuidar, ¿verdad? Porque si no, creo que todo mundo ahora lo que hace prácticamente es perforar pozo, entonces estamos también acabándonos ese, ese resto del 2.5 que son los acuíferos, entonces creo que nadie está asumiendo, casi nadie o pocos están asumiendo el, el hecho de esto de la huella hídrica y, y poder salvaguardar nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, en parte eso es lo que, lo que, lo que buscamos con la huella hídrica. Entonces, en la siguiente positiva, en la siguiente diapositiva miramos que en un estudio realizado por el Zamorano, la siguiente, en la parte inferior derecha, van a ver un cuadrito que está en gris, ese fue un estudio que realizó el Zamorano para el 2018, que Honduras tenía, tenía una huella hídrica de 6, de 6.600 millones, millones de metros cúbicos, ¿verdad? Ese, ese era para el 2008 nuestra huella hídrica como país, ¿verdad? Que como país nos incluye desde la producción, desde el acarreo de la, de las materias primas para la producción, estamos hablando también de la importación y exportación de productos, todo eso va sumado a la huella hídrica, estamos hablando que somos un país pequeño y tener este gran número de, de, de litros, de, de metros, de metros cúbicos de agua, hay que empezar, hay que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, el indicador denominado huella hídrica trata de suplir esta deficiencia buscando evaluar, buscando evaluar el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de bien, de, de un bien o la prestación de un servicio a lo largo de su cadena de producción. Aquí ya metemos, aquí ya metemos varios factores, ¿verdad? Ya hablamos, en este caso ya hablamos de cadena de producción, que eso ya se nos sale de nuestras manos como huella hídrica personal, ya, ya también nos habla de un bien o servicio que, que se presta, entonces, todo eso, todo eso al final, al final, al final va a repercutir en una huella hídrica bastante grande, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que necesitamos hacer es, es calcular lo que estamos haciendo como país y ver, buscar unas alternativas, ¿verdad? Buscar alternativas más óptimas para y eficientar lo que es este rubro, ¿verdad? Porque ya es, es bastante importante ya lo que estamos haciendo, el daño que estamos haciendo, entonces, es como es necesario ya empezar a poner los, 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 los papeles sobre la mesa y empezar a actuar. ¿Cuáles son las actualidades, las utilidades que tiene lo que es la huella hídrica? Calcular la magnitud de agua utilizada en los riegos potenciales a los que se enfrenta el sistema productivo de la sociedad. Ok, ¿por qué hablamos del sistema de riego? Más adelante vamos a ver que la mayor parte de la demanda de agua que tenemos es, lo, lo, lo demanda el sistema, el sistema agropecuario, ¿verdad? Entonces, en la agricultura, la agricultura de ese 1%, de ese 1% de agua que tenemos disponible, este, hace uso del 70% de este bien. Por eso es que dice que en las utilidades, dice que hay que, hay que cuantificar la magnitud de agua utilizada en los riegos potenciales, o sea que hay que ver qué sistemas de riego son los que nos están causando lo que nos aumente la, la huella hídrica y asimismo eficientar lo que son los sistemas productivos. Como número dos, generar conciencia en dónde se utiliza y cómo se utiliza el recurso hídrico. Entonces, aquí hay que ver qué, 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 qué actividad, qué actividad es la que demanda más de este recurso hídrico, ¿verdad? Para así tratar de, de crear lo que son algunas alternativas que nos ayuden o que no, o que nos faciliten lo que es una mejor toma de decisiones, en este caso, ¿verdad? Que nos ayuden a, 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 a bajar estos índices, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, participando en políticas públicas, tanto locales como nacionales, de sostenibilidad ambiental y productiva, que yo creo que en Honduras hay pocas y atrevo a, sin, sin tener mucho, sin tener mucho conocimiento de las leyes en Honduras, yo creo que hay pocas políticas públicas que hablen de nuestra huella hídrica y cómo bajar estos índices de huella hídrica y creo que, eh, es como que el momento, ¿verdad? Para empezarlo a hacer y, y, y como afianzarnos un poco más, hablar con más autoridad para, para ayudarnos a, a, a lo que es reducir la, la nuestra huella hídrica. Somos un país muy rico en biodiversidad, como, eh, tenemos ríos caudalosos, tenemos el segundo río más caudaloso al, al nivel de Latinoamérica. Entonces, tenemos el segundo pulmón más grande de Latinoamérica, hídrica. Entonces, son, son, son requerimientos que, que, que ya empecé, deberíamos de empezar, ¿verdad? A actuar, porque si no, lo vamos a ir perdiendo de a poco. Ok, ahora vamos con los tipos de huella hídrica, como los, como los componentes de la huella hídrica, como les comenté, ¿verdad? No son más que, que la, son tres, huella hídrica verde, que, o sea, o la podemos denominar aguas verdes, aguas azules, y aguas grises. ¿Qué es el agua azul? El agua azul es la que se refiere, la que se refiere, se refiere al consumo proveniente de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Esto, esto, las pérdidas de agua, una determinada fuente de área de recarga o cuenca, producto de la evaporación, otras bases, o transferencia al mar, o incorporación. Esto, ¿qué es lo que, qué es lo que no quiere decir? Que es el agua, es el agua de las precipitaciones, porque aquí nosotros no tenemos nieve, que se queda almacenada en la tierra, ¿verdad? O que nos queda en la capa superficial, una capa laminar, en este caso, los productos, de los, de los, de los cultivos que al final, por el calentamiento global, se termina evaporando, o se transpira a través de las plantas, particularmente se, se ve refleja, relevante para los productos agrícolas. En este caso, en este caso, la mayoría de los que no tienen riegos convencionales, son los que utilizan este tipo de agua azul. Agua verde. Agua, agua verde, perdón. Ahora vamos con lo que es el, el agua azul, que es la que proviene de los, de los recursos hídricos subterráneos, que se evapora durante la producción de un bien o se incorpora, o se incorpora al mar, ¿verdad? Esta también, esta es la que ya tenemos, digamos, que en los ríos, que tenemos, que tenemos a disponibilidad, ¿verdad? Que tenemos a disponibilidad a los seres humanos, ¿verdad? Que es con la, con la cantidad de agua que nosotros contamos, ya sea para nuestro, para nuestro uso personal, o para la producción de bienes y servicios. ¿Y qué es la huella, el agua gris? Esta nada más se expresa como el agua que se expresa como el agua contaminada y se refiere a las cantidades de agua requerida de agua para asimilar, para asimilar cargas de contaminantes en el ámbito estándares establecidos por las normativas ambientales vigentes. Bueno, esto no es más que, que es la cantidad de agua fresca requerida para diluir en agua contaminada el proceso de producción que está, que está cumpla con, que que éste cumpla, para que éste cumpla con estándares de calidad. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de, del café, ¿verdad? ¿Cuánta agua se necesita ya para, sea, para limpiar, para limpiar lo que es el, para limpiar la uva, para empezar al, al desculpado, para empezar a limpiar, a limpiar la, la, el grano. Entonces, al final, lo que nos queda que nosotros le denominamos como agua, aguas mieles, viene siendo en este caso lo que es aguas grises. También podemos hablar de lo que, en este caso, miramos que es la aplicación de nitrógeno por, por, por hectárea. Esto es la lixiviación que se va a ir. O sea, que es el contaminante también después de una, una fertilización nitrogenada, que eso se va a ir ya sea diluyendo por escorrentía o se va a ir lixiviando. Entonces, también eso también se convierte en lo que es agua gris, ¿verdad? Ok, ahora, aquí vamos a diferenciar lo que es entre la huella empresarial y la huella hídrica empresarial y la huella hídrica personal. En su, en su mano o en su parte izquierda de la pantalla podemos ver lo que es la huella hídrica empresarial. Como podemos ver, como podemos ver que lo que yo les explicaba, que solo lo que es la, la agricultura y la ganadería, no, 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 nos equipara, es de ese 1% que tenemos disponible, nos equipara al 70%, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ligar las acciones, ¿verdad? Para reducir, para reducir la cantidad de agua que los sistemas productivos necesitan. En este caso, podríamos hablar de, de riegos, de riegos más sistematizados, ¿verdad? Que utilicen menos agua. Algunas, algún otro tipo de, de agricultura ya no convencional, sino que las agriculturas amigables con el ambiente, como la agricultura orgánica, como la agroforestería, como, ¿qué podemos decir? También que podemos hablar de, podemos hablar de la permacultura, cosechas de agua, todo, todo, todo lo que tenga que ver para ayudar a lo que es, a lo que es eficientar lo que es este rubro, entonces nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, también tenemos al, tenemos que el otro, la otra parte es el, el otro 20% lo lleva lo, lo, lo industrial, que es lo que le hablaba, que es la, ya llegar al proceso que, que va, que toma lo que es el, el agua virtual, que es lo que utilizamos para, para producir un, un producto, ¿verdad? Y solo el 10% es gastada por, 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 por el agua, o sea, por, por el hogar, ya sea para nuestras necesidades y, o, sí, lo, lo más que todo, las necesidades para, para, para darle también un, ya sea para asearnos, para producir nuestros alimentos, para lavar nuestros vehículos, para infinidad de cuestiones que hacemos en la casa, ¿verdad? Y también tenemos un ranking mundial, ¿verdad? Donde podemos ver los países que son los más, los que tienen la, la, la huella hídrica más grande, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Mongolia es uno de ellos, el mismo Estados Unidos, que en, en la cuestión de, de América, Estados Unidos es el que más agua consume, promedio, entonces, estamos, estamos, aquí podemos ver también lo que podemos ver que hay países de, de África como Mongolia, Nigeria, los Emiratos Árabes Unidos, Portugal, España, son, son, son países que están ya subdesarrollados, que son los que más usan, ya sea para, para la producción, más que todo para producción de, de, de sus productos, ¿verdad? Que son los que producen los, que producen algunas materias primas que al final se convierten en un producto que nosotros mismos consumimos. En su mano derecha podemos ver la huella hídrica que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que no es más que todos los productos que nosotros, nosotros consumimos, ¿verdad? El, el, el uso, eh, de este cien por ciento de nosotros como, como nuestra huella personal, solo el cuatro por ciento lo hacemos como uso directo, que es en bañarnos, en, en que más cepillarnos los dientes, y entre otras cosas que hacemos, lo demás es uso indirecto, que es la, la, la compra de nuestros alimentos, nuestra vestimenta, eh, que más, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante que reduzcamos un poco o eficientemos un poco ese cuatro por ciento que tenemos, que es el cuatro por ciento que nosotros podemos limitarnos a, a ayudar al planeta, ¿verdad? También, incluso, podemos usar lo de, lo de las trece herramientas, reutilizar, reciclar, y, a otra vez me paga por el nombre, entonces, eh, 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 podemos hacer uso para bajar ese noventa y seis por ciento. Aquí podemos ver el, el consumo de huella hídrica per capital por, por, por persona, los países, el país que, como les dije yo, en Latinoamérica, en América es, es Estados Unidos, luego le sigue Canadá, luego le sigue Brasil, México, y, por último, China, que es algo, un poco, ustedes dirán que es un poco contradictorio, ya que casi todos los productos que nosotros consumimos, ya sea de, 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 de materias primas, o de, o de algunos artículos o electrodomésticos, son, son venideros de China. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué China solo tiene tan poca huella hídrica? Entonces, eh, eh, esos son los parámetros que todavía no, 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 no lo, no lo identifican bien, o caemos al error porque, en este caso, es el, es el promedio de huella hídrica por persona de un chino. Entonces, aquí dice que a nivel mundial se calcula la huella hídrica promedio por persona en mil, en un millón doscientos cuarenta mil litros por año, ¿verdad? Esa es la media, en eso, esa es la media en la que debe, si todos andamos en esa media, creo que al final vamos a hacer algo muy bueno por, por, por el planeta, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas, ya pasamos a la media hora, compañero Julio. No tenemos todavía, eh, preguntas, porque, pues, todavía no hemos activado el chat, pero ahorita mismo lo activamos, recuerde que siempre activamos el chat a los treinta minutos, pero ya pueden hacer sus consultas, muchachos. Eh, faltaría ver el tema de, eh, huella de carbono, ingeniero. Sí, todavía nos faltan unos cuantos, unas cuantas diapositivas también de huella hídrica, entonces podemos seguir por mientras se activa la pregunta. Yo pienso que podemos, podemos seguir, hay algunos mensajes que nos están enviando, Zulma Guevara nos dice desde Facebook, buenas noches, saludos, ¿verdad? También, eh, bueno, tenemos una pregunta por acá en Facebook, eh, me parece interesante. Eh, muy bien. Ok, saludos, amigos. No, por el momento no tenemos consultas, ingeniero, más adelante vamos a estar viendo esas, esas, esas preguntas, ¿verdad? Que se vayan generando en el chat y que se vayan generando en, en Facebook también. Y para los que nos están viendo desde YouTube, escríbanos ahí, vamos a pasarle las preguntas al ingeniero para que él pueda contestarlas, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente, en la siguiente podemos ver lo que es lo de que le denominamos lo que es la huella virtual, ¿verdad? Que es el agua que se necesita para tener un producto ya a nuestro servicio. Como podemos ver, un vaso de leche equivale a 250 litros de agua. Lo mismo, perdón, para, para una copa de vino, para producir una copa de vino se necesitaron 200, eh, 120 litros de agua. Para, para, para una taza de té, 90 litros de agua. Para una, para un vaso de cerveza, 70, 75 litros de agua. Y para una taza de café, 140 litros de agua. Entonces, bien, que de acuerdo a todo, a, 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 a lo, a lo que miramos en este producto, entonces, este para reducir su huella de, de, de agua, eh, podemos decir que el, el producto que menos consume es la cerveza, ¿verdad? Pero al final es la que más daño nos hace, ¿verdad? Entonces, no, no podemos, no podemos fomentar en este foro que para bajar nuestra huella de, de, de hídrica tomemos cerveza, ¿verdad? Pero estos son algunos de los, de algunos de los casos o algunos de los ejemplos que podemos ver de la huella virtual, ¿verdad? Y así podemos, en diferentes, hay diferentes, eh, plataformas que donde podemos ver todo el cálculo en general de todos los productos que nosotros tenemos a día, a día, a día, a día, día, perdón. Y que podemos ver cuántos litros de agua necesito. Recuerde que al final esto nos va a sumar en nuestra huella hídrica, ¿verdad? Entonces, es bien importante conocer cuáles son los productos que demandan de más agua para su producción y cuáles son los que demandan menos. No quiere decir que, que nos vamos a ir con los que, o vamos a consumir solo lo que nos demande menos agua, ¿verdad? Para eso, para eso hay entes encargados que al final, al final van a, van a, van a ponerle límite a las empresas para, de, para eficientar su cadena de producción, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, vamos a tener que llegar a un estándar, como, como hablamos al inicio, es algo nuevo, es algo que se está implementando hace poco. Entonces, todavía estamos, están como en negociaciones todavía con las empresas que, que producen los bienes y servicios, viendo de qué manera, eh, eh, hacen más eficiente su cadena de producción, desde, desde, desde la adquisición de sus materias primas hasta, hasta que el producto llegue a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, la siguiente, en la siguiente podemos ver uno de los sinnúmeros, de los sinnúmeros sitios web que hay para conocer nuestra, nuestra huella hídrica, para conocer nuestra huella hídrica, así hay, así hay también en, hay aplicaciones también que podemos descargar en nuestro teléfono inteligente, que podemos, que podemos, que es como una calculadora de huella hídrica, que al final nosotros metemos todos nuestros datos y ahora ya lo tenemos más a la mano, ¿verdad? Entonces, esta, esta, esta es una plataforma que, que es estadounidense, igual está la de la N, el de la N, de la N, de la WFN, que es la de, del, 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 del doctor Arezca, que, que también podemos, podemos hacer uso de ella. Y así, como les digo, hay un sinnúmero, solo colocan en Google, ustedes calcular mi huella hídrica y ahí les va a aparecer un sinnúmero de plataformas donde usted la puede colocar ahora, ¿verdad? Entonces, esta solo es una, una herramienta más, ¿verdad? Que pueden, que pueden utilizarla y, y, y hacer su propio cálculo y ver si están por encima de la media del, del millón doscientos cuarenta mil litros de agua al año o están, o están por muy, o están por debajo, ¿verdad? Ingeniero, tenemos unas consultas en el chat, ¿verdad? Y queremos hacérsela para que nos ayude. Bueno, tenemos una pregunta que nos hace, Emilio, vamos a ver por acá abajo, dice Mariceli Soriano, y esta pregunta es bastante interesante, dice aproximadamente cuántos litros de agua se utiliza para producir un quintal de café. Bueno, entonces, ese, ese cálculo más adelante, bueno, más adelante hay uno, pero de huella de carbono, pero es bien, es bien complejo, este, porque todavía no hay estudios tan precisos, ¿verdad? Entonces, sobre el respecto, entonces, dar un número así es como saltarlo al aire, pero si nosotros nos fijamos aquí solo para una taza, se ocuparon, se ocuparon de ciento veinte litros de agua, ya sabemos cuánto, cuánto equivale un quintal, ¿verdad? Más o menos. Entonces, equivale una gran cantidad, una gran cantidad de agua. Entonces, eso, eso, eso es lo que nosotros deberíamos empezar a implementar, hacer el cálculo, ¿verdad? En, 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 en nuestra finca, sobre todo, porque hay personas que tienen, tienen maquinaria más eficiente, ¿verdad? Hay despulpadoras más eficientes, están las despulpadoras ecológicas, entonces, esas utilizan menos agua, están las, las despulpadoras convencionales que se ocupaban grandes cantidades de agua, entonces, incluso, incluso hay ahora fincas que le están dando tratamiento a las aguas mieles, entonces, eso reduce, reduce el agua gris. Entonces, por eso, dar un número así, tan específico, tan claro, es un poco entrar como en controversia, ¿verdad? Así es, claro. Este, bueno, por ahí alguna, algunos documentos dicen que se ha venido reduciendo, ¿verdad? La cantidad de agua, como usted mencionaba, también por el uso de despulpadoras ecológicas, y en promedio, más o menos, lanzando un número al aire, se, se comenta que se pueden manejar unos doscientos litros de agua por quintal. Pero solamente en el beneficio húmedo, imagínese usted toda la cantidad de agua que se necesitó en toda la parte agronómica de la planta. Entonces, como usted menciona, ¿verdad? El cálculo no es tan sencillo, pero creo yo que podría, podría valorarse a futuro, ¿verdad? A ver si se podría ir estimando ese dato. ¿Sabe qué otra pregunta nos hacían respecto también, respecto también al tema de cantidad de agua utilizada para un quintal de café? ¿Por qué? Me preguntan acá si eso sería considerado como agua gris, el agua utilizada en el beneficio húmedo. La verdad que sí, porque es todo lo que se utiliza en la cadena de producción. Desde que empezamos con la siembra de nuestra parcela, aunque nosotros sabemos ya que cuando hablamos de café, más que todo lo que se utiliza son aguas, es el agua azul, ¿verdad? Que viene de las lluvias, que son los cafés, el café por lo general está plantado en zonas altas, ¿verdad? Donde hay una capacidad o hay un gran, hay un margen de rocío, ¿verdad? Que prácticamente las mañanas él solo se alimenta de agua con el punto de rocío. Entonces, ahí baja la cantidad de agua gris, ¿verdad? Entonces, después podemos hablar de los, en los que sí utilizamos bastantes, cómo calcular la lixiviación, ¿verdad? De algunos productos o en escorrentía que utilizamos dentro de la finca, ¿verdad? Porque ya sabemos que usamos grandes, hay fincas convencionales que utilizan grandes cantidades de agroquímicos, que todos esos agroquímicos se filtran y eso forman a ser parte de las aguas grises, ¿verdad? También. Y después estamos ya con el proceso de la carga de, o desde que empezamos con lo que denominamos corte, luego la selección de la semilla, lo empezamos a descubrir. Primero hay unos productores que lavan la uva, otros productores que no la lavan, hay otros que sí. Entonces ya, esos son los parámetros que son los que nos dificultan dar un número en sí, en total, ¿verdad? Porque se trabaja de diferentes maneras. Por ejemplo, cada finca trabaja de diferente manera, ¿verdad? Entonces, es un proceso bastante tedioso y lanzar un número así, pero ya que usted lo dijo, posiblemente hay algunos estudios que se aproximan un poco a lo que es el, a las aguas grises utilizadas en la producción de café. Así es, claro. Este, sí, de hecho, el proceso natural o el proceso jono y del que mencionábamos ayer, obviamente ocuparía mucho menor cantidad de agua, ¿no? Porque no entraríamos en el proceso de fermentación, que ahí es donde obviamente más agua se consume. Ingeniero, Emilio también nos hace una consulta. Una vez que se lava el café, agua con musilados en el proceso de fermento, ¿eso ya sería huella hídrica, menciona él? Huella hídrica gris, perdón. ¿Sí? ¿Entraría dentro de ese concepto? Claro que sí. Entra dentro del proceso, porque como le mencioné anteriormente, el agua hídrica va desde la obtención de la materia prima hasta que el producto llega hasta la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, ya entra como eso, pero como le dije anteriormente, hay algunos beneficios ecológicos que le están dando un tratamiento, ¿verdad? A estas aguas mieles, que eso va ayudando a reducir lo que es la cantidad de agua hídrica. Ok. Muy bien, tenemos una consultita por acá. Vamos a ver... Bueno, ya contestamos la cantidad de agua. Vamos a ver, más abajo nos preguntan... ¿Cuál es la variante que se... Martín Frankis nos pregunta. ¿Cuál es la variante que se implementa en cada país, ya que difiere uno de otro en cuanto a la huella hídrica y cómo aprovechar eficientemente el agua verde, azul y gris, por favor? Es lo que le mencionaba, ¿verdad? Desde que miramos que hay dos teorías diferentes, que es la que nos muestra la ISO 14046 y la WFN. Entonces, ellos tienen diferentes lineamientos, pero solo coinciden con la parte teórica, pero no con la parte ya llevada a campo, ¿verdad? Entonces, algunos parámetros son bien difíciles de manejar ahora, ya que no hay restricciones, tal así decirlo, que sean tan tácicas, ¿verdad? Así es. Entonces, solo se manejan algunos parámetros, por ejemplo, como el uso de la huella hídrica personal, cuánto es el límite, cuánto es el estándar, ¿verdad? Pero ya en cuanto a la producción, creo que todavía están quedando a deber en esa parte, porque todavía no es como la huella de carbono, ¿verdad? Que ya las industrias ya tienen un nivel ya estandarizado de emisiones que tienen que producir al año en cuanto a la huella hídrica, ¿verdad? Entonces, solo se puede medir, solo se puede medir y buscar alternativas que nos ayuden a reducir como país, porque ya eso internacionalmente ya nos repercute como país, no a nivel personal, ¿verdad? Sino que el país últimamente nosotros estamos importando demasiado producto, demasiada materia prima y estamos también exportando. Entonces, todo eso nos va sumando y nos va sumando y nos va sumando nuestra huella hídrica, ¿verdad? Entonces, al final lo que hacen es que esa huella hídrica total como país la dividen entre la cantidad de población y eso nos da la huella hídrica personal estandarizada, ¿verdad? Muy bien, Erick Eusea nos consulta, ¿el agua que uno usa para bañarse puede usarse como huella hídrica usando filtros caseros? Es agua gris y esa se denomina, esa la conocemos comúnmente como agua grise, ¿verdad? Ahí podemos hacerle tratamiento, incluso en la agricultura orgánica se usa esta agua como tipo adherente, ¿verdad? Se deja como fermentar y al final se utiliza como adherente porque tiene las cualidades del jabón, que el jabón es un adherente por excelencia, ¿verdad? O que la mayoría de los adherentes de agroquímicos creo que tienen una base de eso, ¿no? Usted sabe más, compañero Julio. Entonces, ya se están utilizando esa parte, ¿verdad? Para usarlo en algunas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, sí, se pueden poner algunos filtros, pero así como está el proceso de desalinización, perdón, que no se ha completado al 100%, tampoco vamos a cambiar esos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros miramos en nuestros pueblos o en nuestras ciudades que existen pilas de oxidación, ¿verdad? Que no es nada más que pilas de lixiviado. Al final, si usted le hace una prueba de agua, al final donde se supone que ya sale el agua limpia va a encontrar coliformes fecales y todo tipo de bacterias dañinas que le estamos emergiendo a los ríos también. Entonces, como país, todavía nosotros no tenemos eso. Yo creo que solo Puerto Cortés creo que tiene el mejor, después del basurero, tiene las mejores pilas de oxidación y que sí han bajado enormemente lo que son algunas bacterias y algunas poliformes fecales que salen en los estudios también. Y Alma Patricia Hernández nos hace una consulta. ¿Por qué China tiene bajo porcentaje de huella hídrica? Con esa pregunta vamos a... Eso creo que, eso es lo que lo hablamos. Esa es la huella hídrica. Si nos fijamos aquí, era la huella hídrica personal. ¿Pero qué país es el más poblado en el mundo? Después de la India, China. Entonces, eso lo dividimos de acuerdo a la cantidad de huella hídrica por país. Lo dividimos por la cantidad de habitantes que tiene el país. Entonces, sale una huella hídrica bastante baja. Y Lord Javier López hace una consulta. Dice, ¿Nicaragua tiene más huella hídrica por sus lagos y múltiples ríos? Entonces, tal vez en este caso sería... Sería, ¿cómo se llama? Lo de la... Sería del agua verde, ¿va? Porque tiene mayor capa superficial de agua, ¿verdad? Tendríamos mayor agua disponible. En este caso sería, ¿verdad? Pero no es que tienen una mayor huella hídrica. Huella hídrica es el agua que utilizamos. En este caso, Nicaragua tendría lo que es la huella azul, ¿verdad? Creo que nos hace falta lo que podemos hacer como productores y como consumidores. Lo dejo, ingeniero, para que siga. Bueno, como productores esto casi no nos compete a nosotros o al menos que usted que tenga su beneficio o tenga sus parcelas de ya sea de maíz, vigor, tomate y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicar medidas eficientes de aprovechamiento de agua. Como le dije anteriormente, poner riegos más sistematizados, hacer cosechas de agua, hacer lagunas, ¿qué más? Y adoptar nuevas tecnologías que nos ayuden desde el proceso del volteado que hacen del suelo, ¿verdad? Que eso compacta. Entonces, al final nos crea una capa superficial que no tiene arrastre y que no es provechosa el agua verde para las plantas. Porque en suelo tan compactado no se filtra, entonces se desperdicia el agua verde, ¿verdad? Después, como segundo, adoptar cadenas de productos manufacturados, escogiendo materias primas locales y reducir nuestra huella hídrica y virtual derivada de los desplazamientos de importaciones y exportaciones. Esto más que todo como país, ¿verdad? Como país o como un productor grande que exporta sus materias primas o importa sus materias primas. Entonces, eso nos va a aumentar lo que es nuestra huella hídrica y aportando por material, materias primas locales, por ejemplo, de su comunidad. Por ejemplo, usted va a comprar una semilla de maíz transgénica a una agropecuaria, ya está incurriendo en importación porque son semillas que nosotros no producimos. En vez de empezar a plantar lo que son las criobias, las que ya tienen, ya están aclimatizadas en nuestra zona, eso nos puede ayudar a bajar lo que es nuestro índice de huella hídrica. Tres, impulsar una verdadera economía circular entre las empresas e industrias, devolviendo un alto porcentaje de agua empleada a la fabricación en perfectas condiciones. El medio ambiente implica utilizar cantidades imprescindibles de agua y reducir la contaminación en el proceso para evitar el llamado agua gris. Bueno, esto no es más que utilizar la menor cantidad o el estándar adecuado para la producción de un producto, ¿verdad? Porque los tratamientos de agua gris son bien costosos, la mayoría de productores no van a tener acceso a ello. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar solo el agua que verdaderamente necesitamos, ¿verdad? Para producir un producto. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que podemos hacer nosotros como consumidores. Que no es más que consumir productos de, dice, consumir productos de proximidad. ¿Qué nos quiere decir productos de proximidad? En otras, comer productos, es decir, tomar la decisión de consumir productos que se producen a una distancia no superior a 200 kilómetros. Pero como nosotros vivimos en un país que no todos cultivamos, es bien difícil que podamos optar por esa parte, ¿verdad? Pero sí podemos comprarle a nuestros pequeños productores de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, que eso nos ayudará a evitar que hay una huella, a evitar que nos suba lo que es la huella hídrica, ¿verdad? Entonces, otra es reducir el consumo de determinados alimentos demandantes de agua, como son las carnes, como son los procesados, y potenciar el consumo de frutas y verduras. Asimismo, realizar una compra responsable para evitar el desperdicio alimentario para que contribuirá a reducir nuestra huella hídrica. ¿Qué podemos decir en este caso? Evitar comprar productos empaquetados, que vengan con productos plásticos, no vamos a dejar de comer carne, porque sabemos muchos que somos bien carnívoros, ¿verdad? Entonces, este caso es, pero sí bajar, bajar un poquito la dieta, porque tampoco es que comer carne todos los días es muy beneficioso para nuestro cuerpo, ¿verdad? Y como decía también que eso de consumir alimentos más demandantes de agua, necesitamos ver la lista de todos los productos para ver qué productos son los que demandan más agua. Pero sí hacer una compra responsable. Por ejemplo, una compra responsable es que si usted va al supermercado, por lo menos lleve anotada en una lista todo lo que necesita para no estar yendo dos, tres veces, y así mismo ir contaminando con su vehículo o andar, o andar, ¿cómo se llama? Andar de un lado a otro comprando. Deberíamos de hacer una compra eficiente en ese caso, ¿verdad? De por lo menos llevar todo anotadito lo que necesitamos y comprar lo necesario. Número tres, asumir una economía circular. ¿Qué es la economía circular? Es un modelo de producción de consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y productos existentes en todas las veces que sea posible, ¿verdad? Entonces, no comprar, es cierto que todos los productos son perecederos, ¿verdad? Pero hay unos productos o unos enseres en nuestro diario vivir que sí los podemos reutilizar, ¿verdad? Por ejemplo, un mueble, por ejemplo, una cama, un televisor, ¿qué más? Una mesa, nuestros platos, los que utilizamos para comer. Todo eso lo podemos reutilizar, algunas cosas repararlas y otras cosas, pues reutilizarlas en otros enseres, ¿verdad? Número cuatro, concientizar sobre el uso responsable del agua en nuestro día a día. Cómo poder utilizar eficientemente el lavavajillas en vez de lavar a mano, pero incluso a veces hay lavavajillas que gastan más agua que una persona o una madre de familia lavando a mano. A veces una madre de familia es más consciente del consumo de agua que se está haciendo. Por ejemplo, reutilizar el agua que se utilizó para hervir alimentos, para regar las plantas, usar la lavadora completamente llena, o sea, su ciclo, por ejemplo, y le dice que es para 35 libras, poner las 35 libras y no dosificar en dos o tres, porque ustedes saben que la lavadora es donde más agua gastamos. Podemos dosificar el agua de la cisterna, implementar la ducha en su hogar o la bañera o para lavarnos las manos, ¿verdad? Como nosotros podemos hacer también, por ejemplo, cuando nosotros nos cepillamos nuestros dientes, no hay necesidad de tener el grifo abierto mientras nos estamos cepillando, ¿verdad? Esa es una parte fundamental que podemos hacernos día a día, que nos vamos a ahorrar muchos litros de agua. Lo mismo cuando nos estamos tallando la piel, cerrar nuestra llave. Yo creo que esos consejos nos los vienen dando, yo recuerdo, tengo 33 años y yo recuerdo desde segundo grado, más o menos, que me dan esos consejos casi todos los años, todos los días del ambiente, todos los días de la ecología, todos los días del agua. Siempre nos dan el mismo consejo, pero parece que nunca nos entró a la cabeza y hasta ahora adultos también seguimos recibiendo los mismos consejos, ¿verdad? Entonces, eso con la parte de la huella hídrica, ahora vamos a pasar un poco con lo que es la huella de carbono. ¿Y qué podemos decir de la huella de carbono? Yo creo que este es un tema que ya casi todos lo manejamos, ¿verdad? Casi todos lo tenemos, lo tenemos ya un poco más estudiado, nos lo han dicho un poco más en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Nace también a raíz del calentamiento global, el cambio climático, variabilidad climática, como usted le quiera decir. Nace a raíz de eso, ¿verdad? Y nos dice que la huella de carbono nace como una medida para cuantificar y generar un indicador de impacto de una actividad o un proceso que tiene sobre el cambio climático más allá de las grandes emisiones. Ahora bien, ¿cómo nace este concepto en sí? Este concepto en sí nace a mediados de los años 90 por unos investigadores canadienses. Diante de una investigación que ellos hicieron o un libro, ellos hablan de una manera metafórica de lo que es la huella ecológica. Hablan de los daños que estamos haciendo como seres humanos al medio ambiente, de acuerdo a todas las actividades, ya sea productivas o diario vivir, que nosotros estamos realizando. Ok, después, después esta idea fue retomada, o podemos decir que remasterizada por una de las empresas que más emisiones de gases de Infector Bernadero estaba produciendo en esos años, que es Plistice Petroleum, más conocida como BP, ¿verdad? Que incluso tiene un sitio web para medir lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero y que ellos mismos han puesto algunos límites, ¿verdad? Que caso más contradictorio en este caso, pero ellos quizás todavía estaban, que ahora ya conocemos en esa etapa, porque hay varias etapas en una empresa, ellos quizás en ese momento estaban en la etapa de compensación, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron con una campaña publicitaria respecto, mediante a esto también podemos decir que fueron pioneras en el campo de la compensación por emisiones, que eso es lo que les estaba diciendo, que son los que ahora se conocen como compensación. Podemos decir que esta BP fue uno de los pioneros en las compensaciones ambientales de acuerdo a las emisiones que emiten al año, ¿verdad? La huella de carbono nos muestra la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos como resultado de una actividad económica humana representada en toneladas equivalentes de CO2, ¿verdad? También aquí podemos ver en la diapositiva, se conoce como huella de carbono, podemos tomar otro concepto, como huella de carbono al rastro de gases de efecto invernadero, dejadas de manera directa o indirecta por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, este es como un indicador medioambiental, ¿verdad? Es igual a lo de la huella hídrica, si nos vamos atrás, la huella hídrica que era, era un indicador medioambiental. Lo mismo pasa con la huella de carbono, pero yo les dije que es un tema que está bastante ligado y que están de la mano, ¿verdad? Pero si ustedes me van a decir, si ambos miden el mismo daño, ok, pero en la huella hídrica está representado por litros o por metros cúbicos, ¿verdad? De agua, en este caso estamos hablando de gases, ¿verdad? Y eso lo podemos tomar como unidad de medida como toneladas de CO2 emitidas, ¿verdad? Y algunas emisiones que podemos ver, o algunos compuestos entre los más perjudiciales, tenemos el metano, que este se produce de manera natural, ya sea en los pantanos, también lo produce en las vacas con sus heces fecales. También tenemos el óxido de nitrógeno, que esos son casi todos los ingredientes activos de los productos químicos o agroquímicos, ¿verdad? Los hidrofluorocarburos, que esos los podemos encontrarnos en los aerosoles, en los mismos, en los mismos aires acondicionados que tenemos en nuestros hogares. Pertafluoro, perfluoro de carburo, hexafluoro de azufre, sobre todo el más, y sobre todo y el más abundante, y es el que conocemos como una unidad de medidas, el CO2, ¿verdad? O sea, que es el que ha conllevado o es el que más abunda, ¿verdad? En el calentamiento global o que produce el efecto invernadero y que nos sirve como una útil, y aparte de la huella de carbono, nos sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas y acciones que estamos contribuyendo, que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, que podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Igual que la huella hídrica, este parómetro nos va a servir para medir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos mandando a la atmósfera, y así poder crear alternativas más sostenibles que nos ayuden a bajar estas emisiones, que son las que nos están afectando tanto en lo que es el calentamiento global, y así mismo nos están cambiando múltiples ciclos, que no solo como seres humanos nos vemos afectados, sino que también en la flora y la fauna, ya los procesos de reproducción de algunos animales se han visto afectados, está científicamente comprobado que se han visto afectados, todos sus modelos de apareamiento, lo mismo los ciclos de floración de algunas plantas se han visto afectados por la escasez de agua y las altas temperaturas, entonces por eso es que podemos tomar la huella de carbono como un indicador clave para podernos ayudar a mejorar estos procesos, sino como lo estipulan que para el 2030, 2050, nuestra temperatura va a subir aún más, por ejemplo, se asume que este año va a subir 2 grados, un poquito más, entonces así mismo estamos descongelando los casquetes polares, que se asume que hay una cantidad de virus y enfermedades todavía dormidas ahí, que son contemplaciones que se están llevando, pero que nosotros tenemos que tener una conciencia, ¿verdad?, al respecto para poder evitar esto, ¿verdad?, porque nuestro fin único no solo es pasar por la tierra, sino que dejar, dejar una huella, pero una huella buena para que los demás, para que las demás generaciones contribuyan, contribuyan o que puedan vivir de la misma manera o mucho mejor de como nosotros vivimos, ¿verdad?, entonces en la siguiente diapositiva podemos ver los tipos de huellas de carbono que hay, y a la que tiene un gran impacto y a la que nos tiene hoy en día acá es la personal, es lo que podemos hacer nosotros como personas, ¿verdad?, un concepto dice que la huella de carbono personal es la que se origina, es la que origina un individuo en su vida cotidiana, es decir, al desplazarse, al consumir, alimentarse, utilizar recursos como la energía, ¿verdad?, ya sabemos que nuestra energía, a pesar de tener, a pesar de tener una de las hidroeléctricas más grandes, tener, tener la, la mayor cantidad de paneles solares de Centroamérica instalados, no nos han asegurado una energía limpia, sino que todavía seguimos con la energía de los hidrocarburos, entonces eso, eso estamos creando más emisiones de, más emisiones de carbono al ambiente, ¿verdad?, entonces, esa, la huella personal nosotros la podemos, la podemos reducir consumiendo productos de calidad, por ejemplo, productos, ahora hay una locura que hasta las frutas ya vienen empaquetadas, no sé si usted la ha visto en el supermercado que ya te venden hasta las rajitas de melón en un empaque de plástico, eso es como, como absurdo cuando la, la misma fruta tiene su propio recipiente, que es la cáscara, lo mismo, evitar de comprar esas cosas nos ayudarán a, a reducir nuestra, nuestra huella de carbono, ¿verdad?, también al desplazarnos, por ejemplo, si usted, si usted tiene su vehículo, por ejemplo, y tiene sus varios compañeros de trabajo, se pueden, pueden turnar yéndose, yéndose en carros diferentes, pero no yendo todavía más en un solo carro, solo por decir, ah, yo tengo carro, y quiero que todo el mundo me lo mire, ¿verdad?, entonces, esos son los, esos son los, los, los factores o algunas de las cosas que podemos, nosotros podemos hacer para reducir nuestra huella personal, existen las empresas, las de las empresas, nosotros ya como personas no nos podemos meter, ya hay entes que, o si podemos exigir, va, estamos, 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 ¿cómo se llama?, somos libres de hacerlo, de exigir a, a, a los entes reguladores que empiecen a aplicar, ¿verdad?, porque hay una, hay, por ejemplo, en Honduras, yo creo que no, son pocas las que se aplican, o para unas se aplican, o para otras no, entonces, el de las empresas, el concepto es durante, no es más que la, que las emisiones que se causan, que, que se dan al ambiente, durante la fabricación, el transporte, el consumo energético, la huella de, de, de carbono comparativa, se, mide todas las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas y sus alcances, tanto de manera directa o indirecta, o, o de ser controladas como, o como si no, ¿verdad?, ¿en qué hablamos de forma directa o indirecta?, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra propia secadora de café, digamos, en nuestra casa, nosotros podemos controlar la cantidad de, 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 de humo que nosotros, la madera que nosotros utilicemos para, para, para quemar o secar el, 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 nuestro producto, ¿verdad?, entonces, en cuanto a las empresas, ya hay entes reguladores, que, que más adelante ya vamos a ver de qué manera se trabaja, y que, que controlan las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, tenemos otra, una que se nos olvidó incorporar aquí, es la que tenemos como país, ¿verdad?, es la que tenemos como país, que es la que les decía yo de, 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 perdón, que les decía que, que esa conlleva por las importaciones y exportaciones, ya sea de materias primas, o de producto, o de producto ya manufacturado, esa, esa también se puede medir, esa también se puede medir, y también tenemos la de un producto, que es la contaminación que se da, por tanto, desde la obtención de materias primas, del proceso, la producción y la distribución, hasta su estapa final, uso, o transformación de residuos, que se reutiliza, o se reciclará, o se desechará a un vertedero. Como sociedad consumista, que somos ahora, ya que, gracias al capitalismo, nos enseñan desde un, desde que todos los años tenemos que estar cambiando de teléfono, ¿verdad?, solo porque sale uno mejor, que quizás le pusieron una cámara más, o que le quitaron una cámara que no nos gustaba, entonces ya la empezamos a comprar. Miren, todo lo que son estos aparatos contienen muchos, muchos componentes que son perjudiciales para el ambiente, y la mayoría terminan cayendo en unos vertederos, en los vertederos municipales, porque no les podemos decir, no les podemos decir que están bien tinificados, porque nada más solo son botaderos, ¿verdad?, hay bastante lixiviados, esos lixiviados llegan a las, a las, a las fuentes de aguas subterráneas contaminándolas, entonces, son daños que le estamos haciendo irreparables por la, por la sociedad tan consumista que somos hoy en día. Hay otra huella de carbono que podemos medir también, que son las de los eventos, como la de los conciertos, los espectáculos, competencias deportivas, entre otros, que no es más, que no es más desde el transporte, de, de las personas, cómo llegaron al evento, la basura que dejaron, todo eso se puede cuantificar. Ahora bien, ¿cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? Hay, hay múltiples factores, ¿cómo lo podemos hacer? Hay, aquí les coloqué cinco de las más, que yo creo que, o que pueden ser las más importantes, apuesta por un consumo responsable, basado en productos de proximidad, y elaborado de forma sostenible en tu propio huerto, o, o en tu propio huerto humano. Si no tienes huerto humano, pues, huerto urbano, pues, empieza a comprarle a tu, a tu productor más cercano, entonces, ahí podemos reducir un poquito más, ¿verdad? A nuestros productores locales, tanto para ayudarles a ellos económicamente, así nosotros nos vamos a ayudar también reduciendo las emisiones de gases de hiperto invernadero. Muévete de una forma más sostenible, en transporte público, bicicleta, pie o compra, vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Tres, elige el consumo de energía de origen 100% renovable, adquiere electrodomésticos de bajo consumo que regulan, y regula el aire acondicionado por la energía. Ahora ya nos venden un montón, infinidad de productos que son amigables con el ambiente, que falta ver si son ciertos, ¿verdad? Entonces, podemos comprar, ¿verdad? Son más caros que los convencionales, sí, pero podemos ver y comprobar por nosotros mismos si en verdad son eficientes, ¿verdad? Otro, y ese que sí lo podemos hacer casi a diario, es concientizarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la importancia de reducir las huellas de carbón. Eso sí lo podemos hacer a diario, ya les mencioné como la huella hídrica también, aquí también lo podemos hacer. Y por último, disminuye la cantidad de residuos. Recicla tus envases, recíclalos, y no, si no es posible, tíralos con un contenedor correspondiente. Ok. En la siguiente diapositiva, miramos algunas de las estrategias de emisiones, que es lo que le hablaba yo de, de las estrategias que se hacen para las, para las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el primer paso, tenemos en una empresa que hay que medir la cantidad de gases de efecto invernadero que tira la atmósfera. Por ejemplo, digamos que, que una empresa solo, por ejemplo, para producir café, o tiene solo, solo puede tirar, enviar a la atmósfera, pongamos un ejemplo, aquí es poco, de tres millones de toneladas equivalentes de CO2, como vaya, digamos. Entonces, hay que cuantificarlo. Si de esos tres millones, usted se excede, digamos, a cuatro, entonces, la medición, eso nos va a dar que tenemos que, para podernos bajar a los tres millones que nos permite la, la estrategia de reducción, entonces, vamos a, vamos a bajar un, un millón, digamos, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer como en el paso número dos, desarrollando una estrategia para la reducción. Eso que podemos hacer, por ejemplo, en una secadora de café, poner el, el café en pergamino un poco más tiempo en el sol, para eso bajar lo que es la humedad, ¿verdad? Todavía bajarle un poco más, para el, para disminuir el tiempo que va a estar en la secadora, en la secadora o en la tostadora, ¿verdad? Y eso nos va a llevar al paso número tres, que es reducir, ¿verdad? Al reducir, de ese como paso tres. Al paso cuatro lo vamos a recalcular y si seguimos igual o podemos de esos, de esos cuatro millones que teníamos, solo bajamos a 3.5 millones. Entonces, volvemos a repetir el ciclo otra vez de, de desarrollo y una estrategia y miramos si reducimos. Y si seguimos en lo mismo, en la cadena de producción que no nos baja, empezamos al paso número cinco, que es compensar, que la mayoría de las empresas últimamente o las fábricas, eso es lo que están realizando, compensar. ¿Y cómo compensan ellos? Por ejemplo, haciendo viveros forestales, haciendo que, produciendo lo que son maquinarias más eficientes o amigables para el ambiente, promoviendo reforestación, promoviendo lo que es o limpieza de acuíferos, etcétera, etcétera. Todo ligado a ello, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Con cada acción que usted haga, por ejemplo, por esta una hectárea, hay una cantidad específica, pongámosle, por ejemplo, que un árbol, un árbol, ¿cómo se llama? Cacta, cacta que una tonelada diaria, digamos, de CO2, digamos, ¿va? Entonces, todo eso se le va a ir calculando a la empresa que promovió ese lote de plantación, entonces, al final, a él se le va, se le va, se le va a reducir de su cadena de producción, ¿verdad? que por eso, a ese proceso le llama compensación. Ok, ahora aquí miramos un ejemplo, en la siguiente diapositiva, miramos un ejemplo de, de, de una, de un estudio que se realizó en, en Honduras, de, aquí dice, las emisiones, por categorías de empresa asociativa campesina, en Urraco, Copán, Honduras. Este es un, este es un estudio que se realizó, ¿verdad? y podemos verla, en la cadena productiva, cuáles son los, cuáles son las, las partes que más, más, más emisiones de gas a efecto invernadero producan, ¿verdad? Podemos ver que, que un 1%, del 100% de la, del CO2 emitido, el 1% va a ser de las materias primas, el 4% de combustibles, de combustibles fósiles, ya sea para el acarreo de la semilla, para el acarreo de la uva, después para llevar el pergamino al beneficio, y así sucesivamente. Entonces, después va a ir al transporte, aquí va, incluido el transporte de materias primas, transporte de residuos, residuos de gestión externa, emisiones de electricidad, aquí podemos ver que lo que más demanda, de lo que más demanda, son las, son las emisiones por el encalado, y la aplicación de urea, que es el 22%, y así el, el establecimiento de cultivo, ustedes van a ver que es poco también, y las emisiones de aguas mieles, que hoy tienen un 20%, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver también, otra de las múltiples aplicaciones, o sitio web que hay para, que hay para lo que es calcular nuestra huella de carbono, ¿verdad? Así como la huella hídrica, hay una infinidad también, usted puede optar por la que usted quiera, usted solo, en este caso puede googlear, calcular, huella, huella de carbono personal, y entonces a usted le van a aparecer un sinnúmero, incluso hasta aplicaciones, ¿verdad? También así como huella hídrica, para, para poder, para poder sacarla, ¿verdad? y así poder tomar medidas. Y por último, ya para finalizar, un breve resumen, ya que ambos son unos indicadores medioambientales, podemos ver que la huella hídrica, es un indicador que calcule el agua utilizada, para producir la comida, y los procesos industriales, y generación de energía, y que, y que se contaminan, y, y la que se condamine en dichos procesos. Y la huella de carbono, donde es más que, calcular la cantidad de gases de efecto invernadero, emitido por un producto, durante su ciclo de vida, es decir, desde que se produce, hasta que, se cosecha. Y, eso era todo lo que tenía yo para ofrecerle, no sé si tenemos consultas. Sí, este, tenemos ingenieros por aquí, Max, que todos son comentarios, ¿verdad? Pero, Carmen Teresa, nos hace una consulta, aquí en Honduras hay empresas, a donde se usa, esta, esta tecnología, o esta temática, o sea, se aplica esta temática de huella hídrica, y huella de carbono, y a ella le gustaría saber eso, y también, pues, tiene muchos saludos ahí, de parte de todos los alumnos, ¿verdad? Por acá nos comentan, bueno, desde Facebook, saludos a todos los que nos están, escuchando, ¿verdad? Desde Facebook, Zulma Guevara nos dice, muy buenas noches, saludos, y gracias ingeniero, por excelente temática. Bueno, contestando a la primera pregunta, pues, en este caso, mi ambiente es la única reguladora, yo creo que no existe ninguna otra empresa reguladora de gases de efecto invernadero, ni de huella hídrica, nada más que mi ambiente en este caso, también, ellos tienen varias dependencias, como de hidrocarburos, y otros, que así se maneja, ¿verdad? Y hay algunos estándares, que imagino que hay algunas leyes de emisiones, cuántas son las permisibles, cuántas son las permisibles como país, entonces, esas, esas regulaciones están, que se cumplan, es otra cosa, como la mayoría de la, de la, de las demás que nos pasan en el país, y creo que en toda Latinoamérica pasa lo mismo. Sí, así es, ingeniero, bueno, y también comentarle, verdad, que se está trabajando en este proceso, esto es algo que, como mencionaba el ingeniero, es, por decirlo así, nuevo, ¿no? Entonces, se está trabajando ahí, por ejemplo, ustedes miren, este, los clorofluorocarburos, que se dejaron, los clorofluorocarbonos, que se dejaron de utilizar, como el, diclorodifenil tricloretano, y el 1, 2, dibromo 3, cloropropano, que fueron productos utilizados, verdad, para control de algunas plagas, y control de malaria, también, de zancudos, que causaban malaria, este, ya no se están utilizando, por el daño que causaban al medio ambiente, y por el daño que generaban también, este, en las cadenas, verdad, alimenticias, entonces, para que ustedes vean, que sí hay regulaciones, que se van realizando, y esperemos con el tiempo, que todo lo que el ingeniero, nos acaba de impartir, también, los gobiernos, verdad, hagan énfasis en eso, y puedan ir mejorando, día a día, porque de lo contrario, no vamos a llegar, pero ni al 2050, verdad ingeniero, así como lo estipulan, y al 2050, posiblemente llegaremos, así es, bueno, este, ingeniero, agradecerle, por su participación, nos pasamos, 15 minutos de la hora, pero yo creo que ha valido la pena, quiero agradecerles, a todos los jóvenes, que nos vieron, desde YouTube, desde Facebook, desde Telegram, gracias por su, por estar siempre pendiente, verdad, por estar siempre ahí, con nosotros, a la hora exacta, por aguantarnos, a veces, algunos minutos, y los esperamos, el día de mañana, mañana vamos a tener, una clase muy importante, sobre manejo de aguas mieles, así que, los esperamos, recuerden que seguimos siempre, con el módulo Mi Finca, muy pronto vamos a pasar, al módulo Mi Café, donde vamos a ver, todo el proceso de catación, de varismo, y todo este tema, de torrefacción, muchachos, en todos los países, de donde nos están sintonizando, que pasen, una feliz noche, y los dejo con el ingeniero, para que pueda despedirse, de cada uno de ustedes, ingeniero. Bueno, muy agradecido, muy agradecido por el espacio, ¿verdad? Esperemos que haya servido, haya servido de mucho, para todos, ¿verdad? Y sobre todo, en un día tan especial, como el día de hoy, que aparte de ser, ecólogo ambientalista, de profesión, me siento muy grato, poder impartir, este tipo de, un poco del conocimiento, que tengo, a personas interesadas, en adquirirlo, ¿verdad? Porque eso es lo más satisfactorio, poder encontrarse personas, que sientan, las ganas de aprender, y como a nosotros, a nosotros eso nos motiva, como personas, que estamos aplicando la ciencia, día con día, entonces, no me queda más que agradecerles, espero haber despertado a ustedes, como se dice comúnmente, en el ámbito del gusanito, de la curiosidad, y que empiecen a ahondar en estos temas, y empezar a, a cambiar algunos aspectos, en su vida, que nos puedan ayudar, a poder llegar, por lo menos al 2050, sin más, me despido, muchísimas gracias, espero, encontrármelos muy pronto, cualquier duda, o consulta, estamos siempre a la orden, ahí estamos en el grupo, también de, de jóvenes calcicultoras, y nos pueden encontrar, entonces, muy agradecido con todos, por haberme escuchado, y, muchas gracias. Gracias.